Tengo fantasías con tu piel Me paso los días extrañándote Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor, te cuido a gritos que le tengas piedad Qué malo le decir Te amo y no te necesito Y siempre te dejo invito Te cambio por la ¿Qué te haces ahora? Vem a mí tú traeme Nunca me no es para decir que caiga Una de mentes me gusta como me gusta Te veo y estamos y yo me llena la excusa Róbame así como una excusa Rópala y no se me rehúsa No sé qué pasa pero estoy muy miguado Ya tú traes ese suyo Los dos estamos bien sudados Y si no la pongas tan difícil Esto es fácil, esto es fácil ¡Vamos! Ok, brita ¡Vamos! Yo siempre estoy activo desde que me levanto De nada, es como que Todo es disfrutar lo que hace la isla Todo es gozártelo Todo desde que te levantas Esos corajes que a veces uno pasa a disfrutártelo Porque no hay de otra Esto es el remix Jálala pa' atrás Toma la gomita que ya se pone bacana Cuando yo la tengo trenza Jálala pa' atrás Toma la gomita que ya se pone bacana Cuando yo la tengo trenza Hey, hey Baje con trenza Hey, hey Con trenza bajé Hey, hey Baje con trenza bajé No se deja Deje Con trenza bajé La se deja Deje Con trenza bajé No se deja Deje Con trenza bajé ¡Báil hasta que salga el sol! 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 ¡Bá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!